la teta soy yo es un decir porque por ejemplo yo tengo mucho tiempo haciendo música loco y hay mucha gente que se inspiró conmigo también o se inspiró de uno que siempre conmigo y yo quiero dejar dicho que la mayoría de los nuevos talentos se pegan todos de cabeza que están heredando que pero hay mucha gente que sabe tiene que admitirlo y saben que es así porque por ejemplo un día fiesta les puede decir que no hay un día fiesta ni un dani metal que son mis hermanitos la generación nueva de ahora el de ellos salieron cuando yo era un muchachito de 12 años era ahí que se sentaba conmigo llama la correa tenía 12 años 6 y el de crazy clan era junto que cantamos de aquí más el papá de los productores de buena o mi hermano que sabe que mucho respeto también era mundo en quien era que el mejor de aquí lo que pasa que dar de callado claro que uno de los mejores a cualquier productor del país tú le dices quién es porque trabaja en todos los sitios porque así tú sabes que pasa que va a querer mucho conocimiento de ellos son gente una librería y una librería y una librería y le ha cortado 300 400 dólares no creo que le va a decir que no le va a existen a mi niño y vea es bueno que usted está con eso bueno son una ignorancia que tiene como un tigurito de nada y me diga a mí mire milán que yo entiendo que vea esa cosita y está conseguida y yo le digo con el chamaquito estudiando y lo hago así a los puestazos pero el chamaquito lo hace pues a dejarme chiquiado porque no se pasa ignorante la ignorancia eso es malo eso es diablo usted es una que usted vaya a donde los viejos el mismo mejor productor de vía aquí donde freaky cash que freaky cash y yo aunque nunca no me llevo un dique así de amistad de que siquiera que estamos estamos al contrario una persona que se merece el respeto en eso pero usted tiene que aprender a conocerlos a investigar porque está haciendo entrevistas haciendo una vez pero después la primera que tiene que hacer a los viejos escuelas buscar uno de los fundadores de aquí para que le comienzan a decir que pase milán que ninguno de los viejos para vivir en la mano yo empecé porque usted no la pidió por ejemplo yo mismo no estaba aquí monado pero yo no la pedí porque yo sé que después van a querer agua grande yo no la mano yo no la mano que doy yo es que viene aquí a mi casa mi mano es que también también merece tú que pegas así pero es que quiere que tu te crees que eres tú te crees que la primera vez que reputationo salió grabar en lo estudio tenía cuatro o sabía comer y vio la primera vez tú crees que la potencia que me hace uno lo 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 vídeo a mí tú te crees que la primer vez la primera para que grabar dónde tú crees que fue y entre y chiquito y pirulito y freco y el freco de donde fue en la cancha mientras ibe yo sé la teta de bonado pero un niño que está grabando muchísimo y si te dedicas a ese video y te dedicas tiempo a eso y te pone a estudiar eso y escondriñarlo porque hay que estudiar, te vuelve la tetiquiera en el video. Tienes muchísimo talento. Tienes muchísimo talento mi hermano, tu estas hablando con los mas locos. El tiene muchísimo talento porque tiene que ponerse un poquito mas en lo que se llama la unión de buscar la gente que sabe de eso. Pero que nadie ha buscado la unión aquí en Manomantio. Usted cree que la misma potencia tu lo llames. De verdad. Pero con lo nuevo. Es que es lo nuevo que tengo que empezar, pues yo soy nuevo también. Tu no sabes que tienes que orientarte primero. Tu mamá no te dice que te viste para la escuela, no le pate respeto profesor. Yo te pongo a buscar problemas. La orientación de los mas viejos, el que se lleva del consejo muere de viejo. Todos los refranes son verídicos. El que se lleva del consejo muere de viejo. Si usted me dice a mi en Milán, vea, no se vaya por ahí, no se vaya por ahí que están atracando. Si yo me voy por ahí me matan. Usted me lo dijo. No está mal. Pero fue en orientarse, mi niño. Yo sé, no está mal que yo, tu sabes. Ahora yo estaba yo hablando con la merma, mira, que necesitó un plugin que salió en los minas. Y es un chamaquito que tiene como 22 años. Pero que yo tan activo en eso, porque hay que estar siempre en eso, mi niño. Porque esto no se trata de, ni que quién es mejor, ni que quién es peor. Esto se trata de superación individual. Yo no quiero ni tener más que tú, ni más que nadie, ni que nadie tenga más que yo. Yo lo que quiero es estar completo para que yo pueda hacer algo. Y que Bonao te entienda que yo así, yo le estoy dando el apoyo. Y yo vine a eso. Yo le voy a regalar 10 años más de mi vida a Bonao a nivel de esto. Si el 10 años no hago nada, le di banda a eso. Pero ahora es que es mi tiempo. Porque yo, cuando mi sueño comenzó de ser artista o de ser productor, yo, eso es una cosa difícil. No como ahora, a ver cualquiera te hace un videíto. Tú estás loca. Oye, pero... Pero ahora, ahora sí. Ahora hay tiempo. Porque ahora ya Dios me dio la bendición. Una bendición que yo tengo mucho tiempo esperándola, porque yo soy perseverante. Porque perseverancia... Oiga, perseverancia es una virtud enojón y torturante. Pero al final da su fruto. Y ustedes se mantienen machucrándo y pa'lante como un guerrero. Ojalá sea los 50 años, usted va a hacer que se grafee fuerte. Porque hay que siempre no detenerse. Yo no me he detenido y mirarme la edad que tengo. Ahora Dios me dio mi bendición. Mira, yo tengo un estudio que tiene que estar valorado como 4 millones de pesos. Porque yo no tengo todo montado aquí. Y yo no tengo todo montado aquí porque todo está terminado. Tú no vas a pensar, no hay que terminar. Y tengo un estudio de video que está valorado como un millón y medio. Porque yo tengo lo de todo. Yo tengo más de lo de todo. Ahora, pero ahora esta es mi oportunidad. ¿Sabes qué yo voy a hacer con eso? Con esa oportunidad que me dio Dios. Hacer a todos los que tengan talento. Y que de verdad sea responsable. Y que quieran trabajar serio en eso. Porque yo no voy a estar corretrero que quiero. Porque al final de eso. Entonces los requisitos por parecer a tu compañía, ¿cuáles son? Hacer música y que suene bien. Que usted cante bien. Que usted tenga su flow. ¿Por qué este mundo tiene su flow? Tú puedes tener un flow de Chayán. ¿Para qué puedes tener un flow de... Alguien quiera que venga aquí y que tenga su flow, que te agarra el turismo. Y que tenga su talento. Porque tiene que tener talento. Porque eso es lo que yo soy. Un cazatalento. ¿Me entiendes? A eso que vengo a sacar a todos los muchachos. Y a meter ahí para adelante. Aquel chamanguito en Bonato pudieron ser los más ricos del país a nivel de músculo. Eso hay talento que hay aquí loco. El que es el final. El mejor merenguero del país es de aquí. Esta es la costa. Nosotros tenemos esa sangre de aquí. Y aquí voy a sacar. Y voy a conseguir mi chelito de camino. Si estudien en el colegio, carro y puedo cruzar, si era para adelante. Yo voy a arriesgar mi vida aquí ya. Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. La teta. Exactamente. Y perseverancia, recuerde. Usted muere aquí ya. Porque usted puede tener muchos trompezones. Pero si usted se levanta puede seguir peleando. Y si se queda en el suelo que no se puede levantar. ¿Me entiendes? ¿Esto es el próximo día de la abuela que estaba con tu rollo? Si. Yo comencé este negocio vendiéndome ahí en la equina allí. Porque yo vine para acá para volver a pasar trabajo. Tú sabes que yo te he dejado de mi entreposa, de la mamá de mis hijos que están en Estados Unidos. Y cuando me dejé separada ya me divorcié. Que la señora te vea y se casaba. Tú sabes. Esto fue así, ve. Y tú sabes lo que es. La cosa es difícil. Porque cuando las mujeres te quieren a ti. Te dan, ya tú sabes. Basta el diablo. Pedro cojando. Mira muchachos. Que son el diablo. No podemos cantar las cosas de antena ahí en este caso. Claro que sí. No. Cállate. Cállate. Un año sin vete. Doce meses sin hablarte. Cincuenta y cuatro semanas sin tocarte ni sentiste. Trescientos sesenta y cinco días. ¿Qué falta me hace? Un año sin vete. Doce meses sin hablarte. Cincuenta y cuatro semanas sin tocarte ni sentiste. Tres sesenta y cinco. ¿Qué falta me hace? Por favor. ¿De qué manera tú quieres que te lo expliques? Que no puedo borrarte de mi mente ni un segundo. Que lo que siento por ti. Que me brota por los poros la necesidad de vete. Porque no se hace otra vaina mami que no se la mate. No podemos cantar. No. Me dan daño de coger mi lapicero y degranalo. Cada vez que me levanto y me dan deseo de abrazarte. Cada vez que pasa alguien en su cara veo tu rostro. Y cada vez que me pregunto si es verdad que tú me amaste. Yo maldigo tantas veces. La maldita distancia. Me pregunto él por qué usted no puede estar conmigo. Si debiera desecar el barbacoa caminando por el maldito Nueva Yoli. Así podré. Un año sin vete. Doce meses sin hablarte. Cincuenta y cuatro semanas sin tocarte ni sentiste. Tres sesenta y cinco. ¿Qué falta me hace? ¿Por favor de qué manera tú quieres que te lo explique? Déjalo ahí. Es viejo. Es viejo. Es viejo. Es viejo. Es viejo. Es viejo. Encantado. Yo no puedo creerlo. Que regreses también. Déjalo ahí. Ya tú sabes. Déjalo ahí. Conversando. Mira le hiciste una entrevista a milán. No te cuenta. No me hizo la primera. Yo no me hizo la primera. Yo no me hizo la primera primera. Esa se llamaba conversar. Ya conversando ahí. como como rápida para mí es como si fuera que tiene que ser seguida pero siempre estoy contento para los votados y para que el revés que te reviento estoy sonando en el cuartel desde mi nacimiento estoy rapeando para la gente pero malo dime qué es lo que hay que hacer te doy tu camisa y palo donde están yo quiero verlo quiero hacerlo vamos a hacerlo con los cocos bien plantado y con el corazón mi garganta mata gente el sonido que transmite que en mi casco existen letras frustrantes para que te quite si te vi yo no te evito no me mires si me viste porque cuando habiendo muchos gusanos y no me hacen los delincuentes señores la teta porque se me entró un aceite cuando prendí de la mata un estilo 130 lo hago el tiempo de bachata para que se lo goce falta porque el que atapa un tomate no se acuerdan de este lobo del que bebe huele y mata le bajé en modo negocio con chaquete y con corbata venga jajaja dando nota monkey eso está no duro ahí 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 sí pasó como decís eso para que nadie lo recibi bien acaso yo los monjitos no estamos tan no es que no lo recibí bien jajaja en realidad esto es lo que se llama el bajo mundo ya tú sabes dónde que tú querías que yo te montara el estudio en el parque duarte jajaja esto es bajo mundo yo se me lo producen normal jajaja ya tú sabes ahora se dio cuenta ahora se dio cuenta si o no rapeo o no rapeo digo rapeaba 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 la teta no pero ya no hay tiempo para eso los pulmones no funciona a mí yo no está viejo tú sabes que uno está viejo le da a la pedo a lo tuyo ahora temprano porque después no te lo dijero jajaja después no diga nada nada me lo dijiste no estoy viviendo nada no estoy enfocado hagan tu diligente se están quedando oye chavos diga la gente oye chavos oye chavos oye chavos le voy a meter le voy a meter los chavos porque yo pego de 3 o 4 yo estoy seguro que los otros van a venir solos que les se pega también porque si tú viste que el otro se pegó y tú sabes que tiene talento que muerdo ahí igualmente el chavos que no se tenga la mira a todito yo no tengo por lo menos dime uno que usted diga no todito incluyese usted incluyese usted que usted lo tenga la vista a todito a todos los de bonita ay a todito no tiene que ser firmado puede ser RAP que en milán le está dando un apoyo especial un apoyo especial que yo cuando uno trabaje y le coja y le haga 10 discos y le haga la promoción y le agarre y le meta medio millón de pesos de promoción porque yo no tengo ni un peso por acuérdese que yo estoy con Jay Aria Record la compañía internacional más rica que usted pueda haber conocido para que no se equivoque ¿Quién es Jay Aria? Jay Aria Record usted no sabe lo que es la carga de la moneda compañía de dinero no y no tanto por eso sino la fe que él tiene en ustedes y el talento en el que sí que se puede eso él entiende una cosa que está blanca nosotros sabemos que aquí hay talento y lo vamos a sacar y yo no tengo que decir nada con gente yo lo que quiero a todo el mundo pero si eso fue que este mundo crezca porque si tú te agarras y te frega y yo tengo mamá te digo loco regálame 50 mil pesos que tengo un niño malo porque ya estoy rico o hacer lo que quiera que sea para mí y aquí estoy que cantar yo loco no tú me vas a conocer mi tío contento porque tú estás con el lado de mí voy a venir para acá tú sabes me voy a pegar te debo con la crisis ahí es loco con la vuelta tú estás sentado con los más con los más locos la teta la teta ustedes saben ahora estoy contento porque ya estoy tranquilo y ahora ya yo pienso que la mujer mía me dice que me voy a regalar otro muchachito como otro y no son 12 mil años sí pero tú sabes ese era mi sueño pero no porque yo estoy contento contigo como yo te mandé felicitaciones es una bendición que yo te bendiga todos juntos demorado para el mundo sí es rap despide despide este ching es rap esto fue aquí comenzando con milán produciendo tú sabes en el estudio de él patrocinado por y área record y estamos aquí metiendo manos tú sabes en un video y para los que dicen que no que piensan que no porque hay gente que está equivocado hay gente que piensa que yo no que todo el mundo no es mío todo el mundo es mío toditos son míos si lo necesito tengo que llamarlo porque somos toditos así es verdad y yo soy como encargado de los nuevos talentos que estén así tú entiendes no tiene que ser tan nuevo pero por lo menos de los que yo no conozca porque en los que yo me fui yo han creado mucho voy a tratar de buscarme de buscarlo de unirme ni de decirle que estamos aquí que estamos a la disposición ¿entiendes? y eso porque eso es lo que yo gusto mire vamos a dejarlo hasta aquí es lo lindo que fuera quisiéramos un rapero tuyo un rapero de dream un rapero de pedaz un rapero de freco y quisiéramos un disco junto todo esto un rapero de cada uno y que yo le haga un video y lo peguemos todito una cosa bien bonita organizada eso es lo que se está bregando si pero ahora mire me invitaron ahí está R.H te hablo con R.H 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 yo no creo que yo no creo que todo esto yo te apuesto que yo te apuesto que todos son buenos pero yo te apuesto a ti que ninguno de los que están aquí puede decirme que la crayola no es bueno o no me pueden decir a mí por lo menos que J.C. Van el hijo mío no es bueno porque el que lo diga tiene problemas ¿me entiendes? que no puede salir un día no invitaron a Milan para el tema no, no estamos discutiendo eso usted que siempre está encima está rompando y Milan sabe que eso se habló usted no lo invitó se habló usted no lo invitó se mencionó o no se mencionó se mencionó y faltaron par como quiera y faltaron par el único el único que quema los entrevistadores los tigres que hacen la entrevista la vaina soy yo no lo invitan no lo invitan es verdad es verdad es que el que dijo pero no es nada como quiera no lo invitan yo soy tan humilde que yo lo invito ahora yo voy a abrir yo no lo invito yo voy a llamar el bonadero para que me dé uno que yo considero durísimo para allá es el Nicolas Frey voy a ver si el trenco me aprieta eso porque yo lo tengo todoito así para ver si yo puedo hacer algo y va a ver que me están produciendo todo para la ropa y todo pues me están produciendo todo 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 para que tenga para que tenga esto no me invitamos yo lo invito hay uno de mostrento me gusta Nicolas Frey no que tú no eres bueno sino que me gusta Nicolas porque a mí me gustan esos locos así Bonagro Music de los tuyos tú sabes con el que me gusta va a que así no hay que decir J.R ¿Me entiendes? ¿Cuál más? ¿Cuál más? de los de R.A.P de los de R.A.P la monkey ay 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 pero es algo organizado y es un tema jocoso familiar que van a hacer de los de Dream es algo de los de Dream yo no conozco ninguno pero el que él se considere mejor es algo organizado y un tema dedicado a cualquier cosa puede ser una mujer o algo que no es chime es un tema comercial porque le voy a invertir dinero están becados todito de ropa de ese video ay 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 la teta están becados con los modelos también ay esto va de parte esto va de parte de la compañía de J.A.R.A.R.A.R. y J.O.M.L.A.P produciendo ya la teta para que tú veas que yo se lo invito ay yo se lo invito y mírame yo soy a mí tú me vas a ver en la esquina fumándome un cigarrillo ahorita pero ahora tú estás tú estás hablando con la teta ya yo creo que ya está bueno el conversatorio y entonces compadre dígame ¿no te gustó la voz física se suma ¡Suscríbete al canal!